No termina más, ¿qué es lo que sucede con el monumento? Sí, realmente parece la obra de nunca acabar. Como decías vos, realmente una obra que empezó hace más de dos años y que tuvo una serie de idas y venidas. El año pasado estuvimos todo el año prácticamente discutiendo con Nación el tema del recorte presupuestario que se estaba proponiendo, que terminó en una reducción de la obra al 50%, como dijiste vos recién. Eso prácticamente llevó gran parte del año pasado, la discusión, el resistir ese recorte. Y finalmente, frente a la imposibilidad de lograr revertir esa decisión, se firmó, como dijiste vos en enero, un acuerdo con Nación y una adenda al contacto con la empresa para que se hiciera el 50% de la obra y se prorrogara el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo llegó, el 20 de junio llegó y el monumento sigue sin terminarse. Ahora se tiene que firmar nuevamente una extensión. Claro, la obra, los motivos por los cuales la obra no se terminó, evidentemente tienen que ver también con el incumplimiento de Nación en los pagos, fundamentalmente en las redeterminaciones. Después de dos años, te imaginas que con la inflación que hay, los valores del contrato han sufrido deterioro importante. La empresa planteaba justamente que no podía seguir financiando la obra con recursos propios y eso hizo que, al no cumplirse con los plazos de pago que se habían establecido, la obra tampoco se terminó para el 31 de mayo. ¿Esto lo van a firmar los próximos días, la extensión? La intención ahora, sí, nosotros esa obra hay que terminarla, no le falta tanto, faltan 16%, que parece una parte muy pequeña de la obra. Estamos hablando del 16% de la mitad de la obra, no del total. Si no, estaríamos hablando de un porcentaje mayor a la mitad, por supuesto. Lo que más va a demorar y lo que está planteando la necesidad de un plazo no tan corto es el tema de la provisión de las placas de mármol. Las placas de mármol vienen de San Juan, es una cantera que está allá. Son de distintos grosores, hay placas que van en las paredes que son de 4 centímetros y placas que van en el piso que son de 8 centímetros, son medidas especiales. Y la cantera tiene su plazo de entrega, así que nos va a llevar por lo menos unos meses más, la idea es firmar un plazo de extensión hasta fines de septiembre. Parece ya increíble, esto sumado, por ejemplo, a cosas que nos vamos enterando de que se iban a realizar, pero no se realizan, como la sala de las provincias. Estamos acostumbrados a la sala de las banderas, pero la de las provincias ya no. Claro, había mejoras en la sala de las banderas que tampoco se van a hacer. Y la sala de las provincias tenía un proyecto propio del municipio, de hacer ahí todo un sistema interactivo para saber la realidad y las características de las provincias argentinas, que bueno, que sufrió una postergación innecesaria porque no tenemos terminadas las obras, inclusive no se van a realizar dentro de lo que es el local de la sala de las provincias. Nos llamó la atención, más allá, ya hablamos y mucho de que el presidente no fue al Monumento Nacional de la Bandera, pero que por lo menos no se nombre esto lo que fue su discurso, una de las obras más emblemáticas que tenemos los rosarinos. Sí, yo descarto una opinión personal, que el presidente no haya venido al acto por el monumento en sí mismo, pero sí creo que realmente podría haber dado algún tipo de opinión sobre la finalización de las obras del monumento, hasta justificando el por qué pasó lo que pasó. Pero evidentemente no ha sido de su interés aclararle a los rosarinos por qué la obra está todavía así. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Gracias. Gracias. Gracias.